Las cosas ya no son como cuando nos conocimos. Ya no te sientes tan cómodo conmigo. Tal vez si tuviera un asiento nuevo, querrías estar más tiempo conmigo. No necesito mucho mantenimiento, pero al menos podrías lavarme de vez en cuando. Antes nos divertíamos tanto juntos, en verano, poniendo música en el equipo. Y si tuviéramos una de esas nuevas radios digitales, seguro que te encantaría. ¿Crees que me preocupo demasiado? Pero si llevara puestas esas nuevas luces LED, te sentirías más seguro conmigo, ¿sabes? Seguramente podríamos arreglar todo esto con una visita al concesionario. Mucho mejor. Estoy deseando pasar muchos buenos ratos contigo la próxima temporada.